Divinas palabras de Vallenclán, que he vuelto a Vallenclán este verano, y los cuentos del Grial. Me gusta perderme en las playas de Huelva, en esas playas grandes, con mucha arena, Isla Cristina y tal, o bien en playas del Caribe. Me gusta perder la conciencia del tiempo, vivir en una dimensión que no estás pendiente del reloj. La Esquinita del Real, que es un restaurante maravilloso que está, siempre lo digo, está frente a mi casa, y lo digo en todos los medios porque él me invita cada vez que se entera por un periódico o una tele o algo que he dicho, su restaurante me paga una comida por la publicidad. ¡Suscríbete al canal!